Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar a restar con las llamadas cajas de Fernando Mirad, ¿qué es lo que he hecho? Pues ha sido hacer tres cajas de madera las cuales las he pintado una de color azul, otra de color rojo y otra de color verde de tal manera que la caja de arriba de color azul va a ser el minuendo pero a los chiquillos, a los niños no le vamos a decir minuendo, sino la cantidad de cromos, euros, tazos, canicas en este caso que tenemos la caja del centro que es de color rojo va a ser el sustraendo que es la cantidad de canicas que sustraemos o que le quitamos a la caja de arriba y la caja de color verde va a ser la diferencia, o sea el resultado una vez realizada la resta y ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirad, si en la caja roja tenemos dos, quiere decir que de la caja azul de la cantidad de canicas que tenemos, tenemos que coger también dos la colocamos en la caja roja y entonces para obtener el resultado bajamos las canicas que nos han quedado en la caja azul a la caja verde y así obtendremos la diferencia, el resultado a los niños pequeños no les vamos a hablar de minuendo, sustraendo y diferencia sino la cantidad de canicas que tenemos que están en la caja azul la cantidad de canicas que hemos sustraído o quitado que están en la caja roja y la cantidad de canicas que nos han quedado al final, que están en la caja verde si os dais cuenta, al final nos han quedado menos canicas que las que teníamos en un primer momento pero si os dais cuenta, con esta metodología podemos trabajar otros conceptos matemáticos como por ejemplo son los colores azul, rojo, verde, también las figuras geométricas rectángulo y círculo, ya que las canicas tienen forma de círculo otros conceptos como son los cuantificadores si os dais cuenta, si coloco todas las canicas en la caja roja por ejemplo aquí tenemos muchas canicas y aquí ninguna lleno y vacío, mucho y poco si coloco, si coloco dos canicas en la cajita verde tenemos alguno, bastantes y ninguno en la caja azul o sea, que hay infinidad de posibilidades para trabajar diferentes conceptos matemáticos y sobre todo los cuantificadores que son requisito necesario para comenzar a realizar correctamente la suma y la resta para terminar podemos trabajar conceptos como derecha e izquierda por ejemplo le podemos decir a nuestros alumnos coloca la caja verde a la derecha de la roja la caja azul a la izquierda de la roja otros conceptos como arriba y abajo ahora vas a colocar la caja roja arriba de la verde y la caja azul abajo de la verde y también podemos trabajar conceptos como cerca y lejos para concluir vas a colocar la caja verde lejos de la caja azul y de la caja roja pues la alejamos y vas a colocar la caja azul cerca de la caja verde y la acercamos a la caja verde al principio se equivocarán sobre todo con los conceptos derecha e izquierda pero bueno, al final terminan interiorizando dichos conceptos espero que el vídeo haya sido de vuestra utilidad un cordial saludo y la que te va a hacer y la acercamos a la caja azul y la acercamos a nuestra caja verde Gracias.